Un impopular presidente en declive, el duro análisis del futuro de Gustavo Petro que realizó Bloomberg. Inversionistas aseguran que problemas del gobierno Petro son un factor limitante para cumplir con su agenda, por Franza Vera para Infobae. El prestigioso medio económico Bloomberg hizo su pronóstico sobre el gobierno de Gustavo Petro, y aunque no le auguró un futuro prometedor al mandatario, sí lo hizo para los inversionistas que ven en la crisis por la que pasa el país una excelente oportunidad debido a lo que llaman parálisis política. Además, este análisis de Bloomberg afirma que el presidente, que pretende cambiar las políticas económicas conservadoras del país, ahora tiene que enfrentar una serie de desafíos que podrían llevarlo a su declive, e incluso indican que la mayor parte de su tiempo lo invertirá en su defensa. En lugar de liderar una revolución pacífica para sacar a millones de personas de la pobreza, Petro ahora corre el riesgo de pasar los próximos tres años como un impopular presidente en declive, desperdiciando gran parte de su energía dependiéndose en investigaciones. La perspectiva de tal bloqueo es casi seguro que enfadará a los votantes que esperaban que él iniciara una ola de cambios, aseguró el medio estadounidense. También destaca que la parálisis política del gobierno y la mala imagen que se percibe hacia el presidente normalmente sean los últimos años de mandato y no en el primero. Esto pasa porque los votantes pedían cambios rápidos y significativos, no lo que está evidenciando con los reparos a todas las reformas propuestas y los escándalos protagonizados durante su gobierno. Sin embargo, no todo es malo ya que esta situación ha generado que los inversionistas lo vean con buenos ojos. Esto ha impulsado el repunte de los bonos del país y la apreciación del peso colombiano, que ha sido del 14,8% en lo que va corrido el año, convirtiéndolo en la moneda de mayor rendimiento entre las principales. Desde que asumió el cargo, Petro ha generado preocupación en los mercados en repetidas ocasiones, incluyendo críticas al Banco Central y cambios en el liderazgo de la empresa estatal petrolera. Ahora, muchos de esos mismos inversionistas están mostrando optimismo respecto al país, apostando que los problemas de Petro hacen menos probable que pueda llevar a cabo su agenda. Sostiene el análisis. El optimismo de los inversionistas es algo que puede cambiar en cualquier momento, ya que el riesgo persiste para ellos. Esto se debe a que el presidente todavía tiene tres años más en el cargo y la hostilidad que ha mostrado a la industria petrolera y los cambios en la cúpula de Copetrol han puesto en alerta a los accionistas. Pese a esto, los analistas indican que Colombia ha demostrado estabilidad económica, brindando estabilidad a los mercados financieros. Asimismo, las perspectivas fiscales han mejorado y las entradas de las empresas para pagar impuestos han fortalecido la moneda. Los bonos en dólares han superado a sus pares en el último mes y fondos administrados por BlackRock Inc., Schroeder's PLC y Barin LLC. Han invertido dinero en bonos del gobierno en moneda legal. Incluso después del reciente aumento, los activos aún están baratos, lo que significa que hay margen para que el repunte continúa. El déficit de cuenta corriente en Colombia está disminuyendo. Las perspectivas fiscales han mejorado y las entradas de las empresas para pagar impuestos también están fortaleciendo el peso local, agregó Bloomberg. La oficina de prensa de presidencia en diálogo con Bloomberg remitió una solicitud de comentarios a los ministerios de Hacienda Interior y posterior a esto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo por teléfono que la apreciación del peso no se puede atribuir a los recientes escándalos, ya que esto sucedió anterior a estos. Colombia ha enviado un mensaje de estabilidad económica que brinde tranquilidad a los mercados financieros. Indicó el ministro, quien además agregó que las reformas del gobierno están avanzando en el Congreso y los temores sobre el sector petrolero son infundados, ya que las empresas de energía continúan explorando y realizando descubrimientos. En los últimos días, el gobierno se ha visto golpeado por una investigación en curso sobre presuntas escuchas telefónicas, abuso de poder y violación de las normas de financiamiento de campañas por parte de algunos de los colaboradores más cercanos del presidente. Estas revelaciones se están amenazando efectivamente con detener la agenda de Petro, mientras los partidos políticos de Colombia centran su atención en las elecciones de octubre, cuando los votantes elegirán alcaldes y gobernadores regionales, resaltó Bloomberg.